El sabor de mejorana, del sabor del poleo que habla mi camino en el marcito. Antes de empezar, varias observaciones, varias precisiones. La primera, cuando Amadeo, el cuenero de México Queteo, por fin, logró que cuadráramos horarios y viajes y presupuestos, le dije voy de uno, porque yo sé el trabajo de Quijotes, que es este, de hacer cultura. Y más en ciudades pequeñas y en pueblos. Cuando uno ha hecho cultura y hace, no solamente como hacedor, perdónenme la redundancia, sino como promotor, como gestor, como inspirador, como creador, como lo que quieras, mucha gente cree que uno cuando va a pedir algún patrocinio, algún auspicio, cree que eso está pidiendo ni postre. Y entonces en esa vaina tan jodida de estar sacando la totuma, y la gente llega y le dice, yo ahí le colaboro. Y no hay nada, Amadeo lo sabe muy bien, no hay nada fregado para los que hemos trabajado en la cultura, y ustedes lo son, que eso, que le digan, yo le colaboro, le colaboro. Y viendo la información de prensa acerca de este evento, la llegada de tantos poetas, de gente rica de la cultura nuestra en nuestro país, gracias a este Quijote, pues, por supuesto que siento una gran infidia, pero también, creo yo, que estamos en hora de darle más fuerza al esfuerzo de Pablo Tablas, porque ya quisiéramos, yo que he tenido el privilegio de ir, por ejemplo, al Ice Festival, de ver nuestro Ice Festival en Cartagena, qué bueno que tuvieramos nuestro Ice Festival Garzonello, qué bueno que tuviéramos nuestro Festival de las Artes que hace mi amigo Heriberto Florillo unos días antes del Carnaval de la Rampilla. Tengamos aquí nuestro Festival del aroma del polero, del olor de Barsín. Y, por supuesto, Amadeo no necesita nada mío, porque además tiene un gozo sonorario como abogado, no necesita ninguna naponería mía. Yo quiero que le demos un gran aplauso. José Amadeo, que hizo sacar la totuma, es muy jodido. Y el problema no es solo sacar la totuma, sino que llene la totuma para poder financiar eso. Otra precisión, yo no soy contratista del gobierno, yo tengo un gobierno, no soy uribista ni antiuribista, no soy santista ni antisantista. Yo soy un periodista, y de ñapa, villanivista. Entonces, hago esa precisión para que después en las redes sociales no lo vean para tener una mujer. Ah, es que vino a meterme en carbón, a té para la paz, y que se puso la camiseta, y que sí, que no. No, yo soy un hombre que va a dar unas opiniones, y antes que opiniones, va a dejar unas reflexiones para ustedes. Una serie de reflexiones. Que pueden contradecirse, por supuesto, que pueden contraponerse, pero que se ajustan a lo que yo quiero contarle a este señor. Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!